Maravilloso, ¿está la vimos? Mayra Veres, también no te quiso charla, nosotros indicamos de dos. Sí, va la señora para hablar, sí, la señora. Fabricio, ¿vá está Fabricio? Esta es la señora Fabricio, que estoy indicando para hablar en ti. ¿Por qué? Porque la historia de Mayra es la historia de una profesora, que es mi amigo hoy, cinco o seis años que estamos trabajando, está cosechando. ¿Qué pasa? En la suerte era hace poquito tiempo, y la carga de sus maridos, los amigos, mira la productividad, 24, 72, 71, 110, la boletaria, 6,600 kilos, 50% menos de visita. Tuvimos jornada de clave hace un mes, la gente de Guatemala estaba allá, la tarde comenzó a las 3, ¿saben cuánta gente había? 730 personas, gente de otros estados, 600 milómetros para ver qué ingresa esa señora. ¿Qué biológico está utilizando esa señora? ¿Qué mezcla de plantas está utilizando esa señora? ¿Qué equilibrio tiene su suelo? Ahí estaba con 60, ahora tengo 92 cosas, 5,500, 5,600, el provecho, pero hay 6,000, 6,200, esos 400 de talla, y otras asientos. ¿Y cómo aumentó esto? Aumentaron los nutrientes y disminuyendo la fertilización. ¿Por qué? Porque los microorganismos, porque las complices, porque la vida en el suelo va a ser el dolor. ¿Cómo se equilibraó todo esto? Y en el querido del mundo del sur, solamente aquí falo, el pozo, donde emitimos nabo, centeno, avena, avicia, 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 avena, centeno, nabo, lucifera, gramínea, gramínea, leguminosa, leguminosa. 12.000 kilos de maíz 3.200 kilos 52 bolsas más ¿Por qué? ¿Por qué? Por el equilibrio Mira acá, está aquí, mirense ahí En Goiás, en Británia El productor, 2018-2019 Pádena el padrón del productor 62 bolsas 3.100 kilos 3.600 kilos, 700 Y acá 25 bolsas 1.500 kilos más ¿Qué pasó con los demás? Matrimido, verde, bajó Mix de planta de cobertura Activos biológicos, de maticínio biológico Fraternino, análisis, bajó De 7.000, 8.000 Para 300, 400 Y la productividad de soya, 25 bolsas más por etario 25 bolsas, 1.500 kilos más Y ahí, este es el trabajo Del doctor Ayer de Méndez Que es el bioanálisis que usted ha escuchado Para saber si su suelo está saludable o no Este análisis fue hecho acá Después de hacer esto Agarrar el antes Está allí El número de 0 a 1 El índice de calidad de suelo biológico, químico, físico 0.5, 0.7, 0.6 Cuando pasamos después 0.79, 0.84 Onde Mayra está 0.98, 0.99, 0.96 O sea, suelo equilibrado Somos saludables Fíjole delitos Full Haciendo el rol Haciendo el trabajo Mira acá Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mileto, Nalo, Protanaro, Coleuca, Trigo, Morico Plachiaria Y Pasto, Coracana 59 días El grupo México, nuestros amigos Centrando trigo 8,1 toneladas de trigo 8,1 toneladas de trigo Aquí arriba de esto Esto aquí está en inglés Disculpen, no voy a presentar Ya hay pared Este aquí es el productor Son dos socios Son dos familias Son dos mil hectáreas Con relleno y mil y pico hectáreas Este es Marquillo Nuestro hígo El papá de hígo Otro hígo Que trabaja ahí Con ustedes ya Este aquí es De Bortoli Cuatro premios Tres premios Tres premios Dos nacionales 728 bolsa pretalla Y 570 hectáreas de fil De Coloco 79 4,800 kilos Y el récord nacional de nacido 102 bolsas 6,100 kilos de Coloco En esta zona Mix Biológicos Istiércol Compost Vermicompost Todo esto Esparcido Y la vida continúa Maravillosa Esto que preparan ustedes A ver La vida suprema A ustedes ya Bruno Defonso Este aquí 160 185 días El ciclo de Irapán Para Los animales Van a Crazy Para pastejo 215 225 días Cíclo total Entonces Se pueden poner Junto ahí Con una vicia Que va a subir Y ahí va a producir más Aquí que yo aprendí Que no hablamos Que clima temperado Clima templado La materia orgánica No descompone No Aja no tiene Materia orgánica Grande Esto aquí No creen Viní por Petrovsky Está siendo atacado Por Lúcia Estas mezclas Nosotros Estamos a 12 Bajo cero Ahí Y aquí Están los Cervos Cervos Estos suelos Señoras Señores Tienen 36 48% Natural Son los mejores Suelos del mundo Los Cervos Cervos En Bielorrus En Rusia En Ucrania 65% Nosotros De Ucrania Estos suelos 4 o 5 veces De llano Fuerte Bajo cero Dos meses A veces Estos suelos Preparando 5 o 6 Otros 10 años Bajando para 4 o 5 Por ciento De la materia Y ahí está La siembra Trabajo También Entonces Esta es la siembra Directa Tiene ya Un mínimo Cultivo En cualquier parte Tenemos que Trabajar Mira acá El 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 Trabajar Amarengo Dulce Que en Melilotos Tiene perenne Buenos días Aquí en Rusia Samara Rusia Que aquí está Ganando la papa De la picareta Está siendo bueno Pero está descomponiendo Esos suelos También Ya no sé Esto no debemos hacer Esto es una leguminosa Que va a dormir Aguantaría Que va a dormir Y nuevamente Se descompone Mira acá Que Ustedes recibieron ¿Cómo se llama Para escribir ¿Cuál es el nombre De este señor Aquí? Gabe Brown Por favor Escribe el nombre De este señor Babelina Este señor Este es el productor Más famoso De Estados Unidos Esto está haciendo Hablando en todo el mundo Este señor 2006 Tiene un libro Que se llama Dirt Your Soil Él de Reyes Son los padres De la agricultura Generativa del mundo Y hay un video En Netflix Que se llama Kiss the ground Basing el suelo Inveso en el suelo Kiss the ground Ellos Coordinaron Esta ahí Gastaron 7 Ellos no La gente que produccionó 7 o 8 millones de dólares Y anduvo 3 misiones de visualización En 185 países Mostrando que Esa es la agricultura Que está revolucionando ¿Qué está utilizando ahí Después que lo vimos allá? Caupín Soya Mileto 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 Italiado Nabo Mileto redondo Nabo redondo Mileto Trigo morisco Haciendo La rotación Haciendo rotación Con la vena Con el rango Porrajera Dice peluda Nabo Otro nabo Y trevo rojo ¿Para qué? ¿Onde los animales comeron? Mira ¿Qué pasó? Two years for white race ¿Onde los animales comeron? ¿Por dos años acá? No ¿Qué pasó? La total biología ¿Onde los animales? Estiércol Urina La baba de los animales Los pelos Para aumentar la vida De los organismos Para crear la condición Más favorable Bacteria Onde hay Hongos Relación Micorriza Onde pasan los animales Tenemos un resultado Mucho más favorable Que en otro Miren ¿Qué los americanos Están haciendo ahora Para incentivar Para buscar ¿Qué? Sembrar la cobertura Junto con el país Pero nosotros Podemos sembrar Veinte Hoy mismo Recomendado Este es mi trabajo En una empresa Privada Y esta empresa Va a vender Cinco o seis mil Cualidades ¿Ya? Es una empresa sola ¿Por qué? Porque tenemos Yo hizo más de ciento Veinte diferentes mix Para aquí Para Estados Unidos Para Argentina Muchos países Bolivia O sea Vamos aprendiendo Cada vez Y con esto Ellos están haciendo así Mira acá este señor Cómo está el tiempo Fuera que Tiene el control del tiempo Tiene la cobertura Ustedes ¿Cómo está? ¿Estamos tranquilos? Vamos descansar Coordinador ¿Cómo está? ¿Todo bien? no creen no hay que tener el filtro si usted viene en la tele en Brasil lo sé que mucha gente no está mirando en la tele en Brasil va a hablar de cosas que también así que está pasando usted no lee escuchar mucha gente en internet de bueno si pero todo que esté allá bueno no porque usted puede poner lo que quiera puede decir que la suspirina es una bacteria fijadora de que de vida libre o que hace esto entonces hay que filtrar informaciones este señor aquí dentro de trampa es aquí un investigador muy famoso en todos Estados Unidos es un productor de 50 acres de 20 tallas dentro de la historia esta aquí avena negra black coat avena estriosa y a par 6-1 Dr. Wainbridge aquel señor que coordinó se dominó vivo aquí en Paraguay le encanta todo esto aquí la gente conoce mucha gente y Dr. Wainbridge muy grande señor gran alma este señor le gustó la avena para cargar tenemos que llevar a todos Estados Unidos usted sabe que van a llevar Sevilla para Australia la terra es un país muy difícil y tienen que andar de cimiento para la tierra que no sé que llevó dos meses pero conseguimos llevó dos son quien aquí se sembró allá en en Arábaba estaba en Arábaba estación en Pimitada tiene un ensayo de 140 años también ahora 135 140 años sembró bueno y ahí el trabajador había nieve 3 nieve 7 8 heladas ahí el trabajador del campo llegó escuche que interesante escuche pay attention ahí llegó un flow bueno y le contaron por nosotros ninguna murió toda fue quemada por el lado y por la nieve todo también la tarde él pegó agarró y fue al campo y andaba 10 15 metros y encontrábamos una planta que estaba viva y ahí un tubulo técnico una flaguita una banderita roja colocaba ahí de otra color no recuerdo nada para la cita y para cosechó esa semilla el próximo año cerró nuevamente el tercer año señores y señores tenía una población que aguanta 12 grados celso bajo cero y si fuera para la tía que no está todo muerto mentira que no es tres años y ahí pidió autorización para el gobierno de Paraná de Liyapá y fue lanzado esta variedad que está en Europa y en Estados Unidos llamado cultivar solo un sello salvadora de suelo que aguanta 12 grados bajo cero una población original de Liyapá 60 y tenía una comenda que el gobierno norteamericanos ahora sí entienden entonces hay que creer para ver señores que es más difícil hacer todo eso claro que es difícil que habló íbolo a ustedes que habló Fabricio para manejar es fácil no es fácil tenemos que buscar el camino más difícil pero vamos alcanzar el suceso vamos buscar las informaciones entonces visitamos a área con esta venda junto con Crimson Clover con el trébol resuminar maravilloso y aquí si este señor sepa que melón sepa que paquins caravacita para vender el mercado pasó un nuevo día maravilloso vi en Canadá a esta señora de homenaje que no trae premio internacional de Canadá ella me llevó investigadora famosa me llevó a Canadá un beso una vez en Canadá mire que está haciendo con el país señores que maravilla trevo vicia común arveja centena seis cento una especie cosecha los animales medicólicos aquí está lleno de vida aquí tiene la biodiversidad aquí tiene los organismos que vivos y por esto con el casamento que tenemos que hacer tenemos que copiar una luna una floresta este señor no conoce Brasil hasta ahora Franz Jettman este señor solo trabaja con orgánico famosísimo del mundo en Sudáfrica nos hemos visitado llevó el rollo un costillo para allá el bodé lo hizo acá tiene tritical y vicia peluda que se llama serradera magnífico espectacular y otras multivares este caupí por otro señores que necesita el mundo necesita de caupí opciones que se tiene por otro por otro tupí por otro por otro cuando venía acá 35 años por ahí son opciones para hacer renotación en algunas áreas por el maíz aquí está el frijol mungo por otro mungo una vanita que tiene por una de ciencia para aplicar un producto una cola blue disolven pulveriza vamos a tener probablemente 60 65 cosechas aquí es una semillita non-green radiata el último cuento 30 40 años exportación ciclo corto para hacer bollazo rice algo como rice y sí para los asiáticos bombes misiones de todas nada entonces mercado mundial opciones de rotación que se tiene en tu ocasión azúcar red bambú yo visité área de 2600 militares 60 días cobertura magnífica aguanta sequía siempre reter y tú conoces el niño estuve con él el sábado cuando llegué de Francia en San Pablo pasando el día uno con otro joven de ser raveana judío que está en los servicios que es del Rio Grande do Sul hijo de amigo que es ser sanitario señores miren las plantas 16 especies centeno avena dice conmigo peluda ameja folajera tremoso pasé arnavo lino fava pib que está haciendo ese señor plantillo de soya 14 especies región de Piau en la Piedemonte 100 kilómetros de milagro plantillo de maíz 2019 en el verde entonces señores el suelo convencional nos alimentamos las plantas directamente con fertilizante con nutrientes en nuestro sistema de suelo vivo suelo vivo suelo vivo nos alimentamos la microbiología del suelo creamos condiciones favorables de sombreamiento humedad condiciones equilibradas para aumentar la población de ellos nuestras plantas la microbiología va a alimentar nuestras plantas de otro suelo con solo saludable la clave con alta productividad y ahí no voy a pasar de estar ahí ya me hacía de ser yo estoy aquí en Portugal a visitar Rolfo yo no conozco Rolfo tengo que ir agarrar su coche con nieve 1100 kilómetros para pasar todos los días con el nuestro gran gurú este señor acá venidito este en Portugal que está naciendo en Pino de Marilio con centeno el año pasado estamos asesorando por los productores de Portugal con olivares de alta densidad y cosechamos ahí tenemos un mix de plantas de verde esto en Sudáfrica esto no es un experimento que ya les mostré esto aquí es el señor Phil Thomas de Canadá conocía Ucrania Ucrania yo no conozco señores yo no tengo plata ya trabajé en 51 países cada que 300 milímetros 300 hasta 4 mil milímetros si se puede tiene que encontrar la planta la solución está en algún lugar yo no hablé del inicio todos ustedes tienen problemas de salud de familia algunos problemas de agricultura pero gracias a Dios hay más soluciones que problemas tenemos que buscar las soluciones donde están las soluciones para el mercado el mercado existe donde está hay una plata para que 5 o 30 días si se pueda Mayra está cerrando la bola para 30 días el mix cerrar por otro va cerrando siempre no va a entrar el por otro que vacíos son los valores de la bruta el mundo a los siempre el por otro entonces ¿qué ese señor desarrolló eso de él? 42 factores para que tengamos rendimiento de nuestro cultivo y cultivo perenne 52 días de edad rotación si la cama está afuera si tenemos problemas los pesticidas se han aplicado al inicio si tenemos enfermedades malezas insectos plagas data de la siembra variedad todo esto entonces tenemos un problema pero no va a ser esto entonces todo más adelante que vamos a buscar aprendiendo siempre cada día pueden sacar fotos esto está disponible para ustedes porque tengo que compartir porque compartieron comigo yo no sabía nada y cada día veo que sé menos porque el universo es grande mira señores estas lindas señoritas y señoras este es el grupo de café que están con la mezcla de cobertura Coffee Lates Pharmacy en Monte Cabello que están utilizando trigo morí rotanaria nabo crambio pasto milito pasto por la cara Minas Gerais esta es nuestra amiga Juliana y Rafael su marido Monserrado este café fue servido para el rey yo llevé para ellos para mi amigo de Inglaterra y también para un otro que se van a ver enseguida este café se quedó en 20 cafés y al final había 12 probadores internacionales y este café fue elegido el mejor del mundo y fue servido para todos cuando la pose de la presión yo tengo un amigo que trabaja en dos haciendos de la familia de ARA 24 años una de 6 militares y otra de 4 7% entreguen 14 productos 24 años y aquí estos amigos Luisito y otros han trabajado con maravilla mix de cobertura con biológicos con compost en el verbo y compost y desde aquí Mr. Sequita el productor en el 10 de los emprendimientos haciendo que rotación con coberturas con distintas con coberturas nuestros amigos aquí van a ser Gustavo Paula 4 años de café están haciendo de café más bonito que por hoy aquí van a ser todo orgánico maravilloso plantas abejas pescas nuestro amigo Cristiano Tariari 8 años con soya trigo un poco de trigo mix de coberturas activando el suelo y aquí estamos este señor es R. Archuleta anote el nombre de ese señor es el número uno del mundo de la agricultura generativa los presidentes de la república de los países los invitó con él esta es una legend tuve con nosotros en Brasil y esto Alejandro Carrillo ya voy a demostrar adelante la historia de este mexicano aquí estamos visitando la hacienda quedó una semana con nosotros aquí con mix de coberturas con ajedras con los animales y voy a tomar un poquito de agua esto aquí vale la pena a esta la atención este señor es este señor es ganó cuatro cinco mil dólares por una charla ese señor le viene a la brisa en Brasil sin recibir nada mira necesitamos poner varios lugares y sirve una charla por 83 personas y después un pasado y yo voy a sintetizar que este señor es del mexicano es una área no regenerativa de certificación la misma región la misma cantidad de lluvia diferentes decisiones diferentes decisiones y el nombre de ese señor puede notar Alejandro Carrillo que está ido en Australia hizo a dos meses y su adorno a 45 días enseñando cómo producir en el desierto y su papá tiene esa hacienda en Chihuahua está Chihuahua de cerca cerquita de Estados Unidos o sea lo mayor que hacía en el centro central a ver en el norte perdón ¿quién hizo eso? había trabajado con computación después estaba conversando su papá ya por teléfono dijo hijo tiene que venir tiene que estudiar la vida del campo es fuerte en el rancho muy fuerte y bueno y dije mis sueños siempre lo volvieron mi papá un día mi amor y dijo que venía conversar vivo hablar si hablar que quiero cuando quieras había conocido leído sobre había leído sobre esta overgrazing sobre el pastoreo él sabe que estoy hablando ¿quién es el padre de su pastoreo? ¿quién es? el mundo por esto tenemos que saber dónde viene el agua la origen Edel Savery es un señor de 87 años no loco personalmente estaba en Portugal él venía por un pool y hizo una charla para nosotros sentados en el campo ese era el padre de la superpatoria y también África nació en la antigua lo decía que en Zimbabue y ahí sentado mirando los animales y él habla así y él habla para nosotros hey Brasilian you are here in other countries I just tell you take 30 minutes every day in my life and think what we do independientemente de lo que you are dame creen 30 minutos por día donde esté lo que esté haciendo vale de hacer vale y él mira donde estás mira lo que estás haciendo y él hizo lo mismo se acercó mirando los animales yo estuve mucha gente con 43 misiones en África tengo dos libros maravillosos por la gente y los animales 1,5 millones de aquellos animales como se llama bueno y varios animales y él mirando y ahí miró que un animal llegaba comía una nave que había con los otros opa ven si uno cercano con los animales puede hacer esto y esto y esto es sobre el control así nació mirando observación aquí lo que tú estás mirando y los productores valen piensen lo que están haciendo en su maquinaria en su equipo milo campos donde estén y ahí este señor hizo lo mismo y ahí llegó y comenzó contar los animales tenía dos peces de infierno de helada de nieve y no producía nada está aquí el vecino había tres militares señores tres gramos de imposto de un video para el millón suizo la gente lloraba ahí había productora grande de cinco mil de diez mil de veinte mil pero estaba la gente de siete de siete militares escuchando y ahí tiene un amigo ahí tiene cinco cuatro militares y tiene más de cien mil más de cien mil cerdos más de tres mil cabezas de canada y me preguntó yo estaba ahí una palabra que ya hablamos todo español ahorita lo entendía a veces y ahí tiene un producto que regal y como es esto veinte hectáreas ahí yo lo pregunté a él su sombrero hablando así como estoy ahora alejandro ¿cuántas hectáreas es tu asiento de tu papá? diez mil hectáreas ¿cuántos? diez mil hectáreas diez mil hectáreas ahí señoritas la señora llorando llorando ¿por qué? ¿cómo puede? ¿qué pasó? había tres mil mil señores porque el suelo estaba degradado pobre decapitado no había como creer vaca magra puso los animales pisando urinando estercando lavaba a cada poquita que la mía no puso un grano de fertilizante no biológicos no planta de coberturas nada nada solo el panío puso los animales de aquel grichito no sé cómo habla en español el de los modelos o videros llamó de la rostra en Brasil ¿cómo se llama acá? la rostra ¿qué hace ahí señores señoras señoritas este animalito se usan vermectina a los animales está muerto mira cómo van a la cabeza yo tome vermectina y voy a tomar tomado porque funciona para la persona pero los animales no porque tú vas a matar a ese bichito y este bichito va a enterrar y ahí tú cambias y ahí comenzó acredite si quisiera creyense lo que era este señor ahora tiene idea militar con dos meses de lluvia y comenzó en cinco años tenía 15 plantas hoy está 15 tiene 63 tipos de plantas que están muertas la semilla estaba allí él le recuperó la memoria del suelo con la biología con la física con los nutrientes con la baba que son 200 500 tenemos nosotros animales mundiales entonces comenzó este suelo vivir yo lo vivo y aparecían las plantas hoy tiene 67 inclusive los 10 militares estudios de Canadá de Francia de Inglaterra en la evapotranspiración de las plantas encontraron microorganismos que están ahí inédito la literatura trabajos científicos y comenzó a cambiar yo no quería en él hoy yo creo porque él no está mentir le vamos a visitar y cambió 30% de la lluvia allí unos 5 kilómetros en aquella zona porque tiene mucho evapotranspiración él habla que 60 70% de la lluvia en el mar y los otros 30 40% de la vegetación y ahí venió que ese Brasil que sería el cientista y millones que son seguidores y mi opinión que dijo si cortar la fuoresta amazónica toda todita no va a cambiar un grado pero va a cambiar milímetros de lluvia 65% de la lluvia en el cerrado en el cerrado en las lluvias aéreas de la evapotranspiración de la floresta y va a caer en el cerrado en el cerrado entonces no creen en todo lo que escuchen por ahí este señor hoy tiene 65 especies manejando los animales con dos meses de lluvia por año eran 230 hoy 250 260 milímetros de lluvia por año si se fue creyendo animales en el cerrado de Chihuahua en México 10 mil detalles no 10 detalles no 10 mil y yo nunca había escuchado no había creído en esto lo aprendí en el pasado con él entonces señores aquí suelo de degradado ¿qué declaración tienen ustedes? aquí ya ven poco ¿cuánto? 1500 1800 suelo con cuánto de arcillo por favor usted tiene que cosechar 6, 7 mil kilos si se puede pero ¿qué vamos a hacer? ¿cómo entrar materia orgánica? la directora coordinadora para poder ¿y cómo vamos a inventar? salvo rastró una diversificación con organismos con biológicos incrementar la vida y ahí vamos a tener capturas secuestro de carbono materia orgánica aumentada almacenamiento del agua está encima mi amigo 30 años que no habíamos encontrado fue a visitar allá pasaron 3, 4 horas este señor es coordinador de agroforestería de toda Europa de toda la Unión Europea el Mongul es una inteligencia rara este señor 24 horas con el futuro yo tuve cuatro años hablando en Gran Suez me encuentro en la Ciudad con 3 mil personas ahora le da 7 mil conocí a los Estados Unidos si le pudieron visitar visité por la señora Rey Lin también estudió con nosotros maestría en el 24 en el 25 en la Verdeña en Escocia este señor cantidad de especies junto y mejorando la calibracidad esto en Bahía señores tenía mucho más cosas para mostrar pero el tiempo se va y vamos a terminar esto que están haciendo en Bahía que están haciendo aquí desarrollar esta máquina para sembrar que están haciendo como aquí ahora estamos metiendo el mix de coberturas porque aquí son suena de loso termina la lluvia 6, 4 6, 7 días día solo tiene que tener coberturas si juega el boleo no funciona tiene que poner dentro del suelo que estamos haciendo con él aquí nuestro amigo presidente de FECOPADO Alfred VARST me acuerdo una vez estaba en el encuentro dijo mismo si hijo que no tengo a usted Alfred ya de mi cuantos años ahí oramos todos ahí está una sede de Alfred amigo de mí de todos ahí con Maribax nuestra amiga hijo de Herbert VARST que ahora está ya cosechando suelos y allá de norte está en Portugal con este todo maravilloso para buscar que la generación nos hagan vamos a terminar esto es la hacienda Bob que le conté señor Rodolfo Werner Werner Guarapá esta hacienda es la más antigua que conozco 199 años que tengo la familia desde el tiempo del imperio el tratado de tornecidas 3.300 hectáreas con oveja con animales con rotación con maravilla tenemos esto trabajo con ellos es espectacular vamos a terminar rotación recomendada tiene que ser nuevamente adaptada de acuerdo con el clima con la ventana que usted tiene disponible con la condición de suelo no es fertilidad clínica hay mucho más que local las clevas la infraestructura no importa se puede hacer nuevamente no importa encontrar un camino tengo que encontrar el camino que sea factible técnicamente equilibrado ecológicamente viable económicamente que escalera la gasolina del suelo con la actividad biológica materia orgánica ciclaje de nutrientes estructura retención productividad pero más que esto eficiencia rentabilidad lo que importa es cosechar mucho y gastar menos en el momento en que las commodities el precio bajo ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? ¿puedo ser mucho de hasta cómo? y esto vamos a poder hacer esto aquí a la derecha raíz militares 300 milímetros mira el pasto por acá insuado a la noza aquí está el cráneo sistema siempre directo con calidad necesitamos urgentemente bioactivar y llenar de vida los sistemas productivos controlar el acción reducción de los insuos insuos estériles químicos fertilizantes trabajo aumento de la productividad y de la renta neta que es lo más importante y el terror hizo este diagrama para tener calidad de vida life quality for the farmers para los productores podemos integrar un sistema con trata de cobertura que tenga un sistema siempre directo con la rotación de cruza que tenga animales o floresta o granos y yo acrecenté acá bioactivando tenemos que poner es cierto compost para apresar más plantas para avanzar más rápido y tener resultados más rápidos soy un plant para el reves bioactivación de la vida con suena de plantas never lose a hole in curiosity nunca pierda la santa curiosidad lo digo la verdad es hay que creer para ver es posible decir lo que no imaginamos como vimos aquí en mexicano como vimos Game Brown como vimos Leia Chureta como vimos nuestros productores como tenemos ustedes aquí tantos productores Bruno Bertil el presidente más productores aquí de varias zonas que venían acá es posible ser mejor usted puede hacer algo porque es un sistema dinámico ¿qué rotación utilizar? ¿utilizó esto? ¿utilizó esto? ¿utilizó esto? no no tiene que en cada estación discutir y buscar para implementar atraer nuevas plantas el níger es la planta más importante que va a buscar oro nosotros sabemos que el exceso de eficiente puede matar las pseudomonofloresces que son bacterias que no viven en la superficie tenemos trabajo en Alemania fantástico y con esto vamos solubilizar cofre como aumentar las hormonas oxígeno que venía la citocinina aumentar la raíz ¿cómo hay una condición controlada para esto? y este mar americano Marshall Goldsmith estamos viendo para el final señoras y señores y aquí va a subir y vamos a ayudar lo que nos trajo atrás ahora no nos garantiza el futuro usted ya va a escribir su futuro usted ya va a escribir el futuro en esta región de Parvay ustedes son responsables del libro de la vida para hacer tu presencia tenemos que urgentemente privatizar todo el sistema de producción recuperar los suelos por cada memoria productiva que tenga armonía y abundancia estamos las órdenes que Dios bendiga cada uno de ustedes muchas gracias por la invitación estamos juntos fuerza Paraguay fuerza Paraguay muchas gracias aplausos 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 Gracias.